Y ahora vamos a la primera historia, a la primera entrevista del día con alguien que sabe mucho de lo que pasa en el país, alguien que estuvo a cargo de la Secretaría de Energía y que fue diputado también, Darío Martínez. Darío, ¿cómo andas? Tomás García te saluda aquí en Radio Rebelde. Hola, buen día Tomás, a todo el equipo Radio Rebelde y por supuesto a todos los días se encuentran. Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es la primera impresión que estás viendo de este gobierno? Ya con dos meses se ha metido con múltiples temas, uno de ellos es la energía, que ahora estamos viendo los aumentos que plantea, pero también se ha metido con las provincias. ¿Vos cómo lo estás viviendo en este momento? Mirá, con mucha preocupación. Nosotros desde el primer día, yo claramente he planteado que mi ley miente al decir que la única salida era este ajuste. No es cierto eso. La realidad es que a la Argentina le va bien si a la mayoría de las argentinas le va bien, no si a unos pocos le va bien. El criterio rector del gobierno de Macri es que el mercado resuelve todo y eso tampoco es cierto. Hay muchísimos ejemplos donde es claro que el Estado tiene que ayudar a resolver para que la mayoría viva un poco mejor. La dolarización de mi ley la está haciendo. Y la dolarización, no es lo que todos piensan que van a cobrar la dolarización de mi ley, es el costo de vida a los argentinos en dólares y los salarios en pesos. ¿Por qué el costo de vida? Es porque le ha asegurado a un sector que, para que no exporten, le va a cobrar a los argentinos el precio de exportación. Y ahí vos dabas recién el ejemplo del combustible. O sea, en la Argentina estamos pagando el combustible hoy como si no tuviésemos petróleo, como si no tuviésemos refinería. O sea, como paga cualquiera que tiene que importar combustible. Pero nosotros tenemos refinería, tenemos crudo, tenemos gas y sin embargo, y tenemos trabajadores que producen eso. Y sin embargo, bueno, el costo de los argentinos hoy del combustible, etc. Pero no es con lo único que va a pasar, con el resto de la energía también. Con la carne, si no me das precio internacional, la exporto. Con la harina, si no me das precio internacional, la exporto. Y así le vamos encareciendo la vida a los argentinos, pero no los salarios. ¿Qué va a pasar con esto? Lamentablemente. Y que el poder adquisitivo, porque la gente va a seguir cargando combustible, va a seguir pagando la energía, va a comprar leche, pan, harina, precio internacional, pero va a dejar de consumir otros bienes y servicios. Y eso va a generar una recesión. Acompañado de esa recesión, va a venir la desocupación. Y le va a empezar a la mayoría de las argentinas, va a cerrar parte de la industria, porque con esto de que el principio rector de todo en la industria que tiene que ver con la energía, que es lo que a mí más me tiene ocupado, pero el principio rector de mi ley es la máxima rentabilidad del sector. Eso va a hacer que, por ejemplo, para la industria traer un insumo acá en Vaca Muerta de Neuquén o de China, va a preferir traerlo de China. Y entonces va a haber un desocupado más en Neuquén. Y si eso se lo aplica al resto del país, bueno, lo que va a pasar es que la industria va a empezar a cerrar, y ese proceso, ese círculo vicioso va a generar un parate en la Argentina, va a bajar la copa, va a haber menos para destruirlo a las provincias. El presidente entiende que los gobernadores son sus enemigos porque él dice que lo votaron. Bueno, a los gobernadores también los votaron. Y yo soy diputado provincial y no soy oficialista, pero hay que respetar también que votaron los gobernadores y tienen derecho a defender lo que deciden que es de las provincias. Así que, preocupado con un modelo que no tiene un final feliz, lamentablemente. Lamentablemente, me refiero a que al final del mandato de mi ley le va a ir bien a muy poquito y le va a ir muy mal a muchísimos millones argentinos. ¿Cómo ves justamente esta pelea con los gobernadores? Mismo se ha hablado de algunas provincias como la tuya, por ejemplo, que tienen que ver con la generación de energía y de combustibles, que muchos hasta amenazando diciendo que no siga con esta pelea porque cortamos el chorro en la energía, no les mandamos energía a ningún lado. ¿Cómo ves esa situación de apriete, por un lado, de parte del gobierno, también de calificaciones todo el tiempo a los gobernadores? ¿Esa relación con las provincias, ves que se pueda encaminar de alguna forma o lo ves que va a ser por ahí una forma de gestión en cuanto a mi ley? Mira, yo primero, mi ley creo que él necesita estar peleándose con alguien todo el tiempo, ha elegido a los gobernadores, y fíjate que ha elegido a los gobernadores que además intentaron ayudar, los gobernadores, en mi caso, en mi provincia, son olfas profesionales de cualquier gobierno, porque es mi ley el que está peleado con este gobernador. Este gobernador intenta todo el tiempo quedar bien con mi ley porque es la forma de funcionar que tiene este gobierno provincial los últimos 40 años. Ahora, a pesar de eso, el maltrato del gobierno nacional es tremendo. Bueno, yo creo que se equivoca nuestro gobernador en estar todo el tiempo chupándole las medias, intentando negociar con un presidente que cree que los gobernadores o que las provincias son enemigas. Las provincias no son enemigas, pero es también típico de una Argentina hace 200 años que venimos con esta discusión. No, no, no es nueva. En Argentina hay un sector que cree que el núcleo húmedo es el que tiene que tener oportunidades, posibilidades, y un estilo de vida cómodo, y después el resto no importa tanto. Bueno, a nosotros sí nos importa la Patagonia y mucho. Pero no puede hablar solo de una visión extractiva sobre la Patagonia, a ver qué nos llevamos para la capital. Hace muchos años que es así, y creo que se equivoca nuestro gobernador. Primero desconoció a sus diputados, diciendo yo no tengo diputado, intentando quedar bien en la ley. Aún era una ley que era invotable, invotable de todo punto de vista, porque realmente se tomaban atribuciones que no correspondían al Ejecutivo, excedía y iba sobre los recursos de las provincias permanentemente. Pero bueno, es muy difícil negociar con alguien que piensa así, por eso creo que nuestro gobernador, en esa insistencia de chuparle las medias, el presidente se equivoca porque debería defender a los neuquinos. Ahora, aún así, con esa chupada de media, el presidente sigue maltratando, incluso maltratando más a los que intentan acercarse a él, porque recordemos que después de la caída de la ley, los trató de corruptos, bueno, de todo. Les dijo a los que venían dialogando, intentando hacer de esa ley invotable una ley poco menos invotable, es decir, invotable de cualquier manera. Pero va a ser muy difícil que mi ley entienda, porque para mi ley el Estado se tiene que retirar y es el mercado el que resuelve. Ahora, es muy difícil que el mercado en una provincia como Neuquén resuelva un transporte público en parajes o en barrios que están muy alejados. Es muy difícil que la obra pública que dice mi ley que la base del mercado en Barrancas o en Añelo la vaya a hacer, porque no haga ningún privado que la quiera hacer. Entonces ahí es donde tiene que estar el Estado. Y tiene que estar el Estado, porque si no está, la infraestructura se deteriora y también la industria se va a ir, porque no puede desarrollar su actividad. Pero si no lo planifica el Estado, es muy difícil. Ayer se votó una emergencia penitenciaria en Neuquén, porque están abarrotadas las cárceles, y no hay ningún privado que quiera hacer esa obra. Tiene que ser el Estado que tiene que resolver eso. Y así miles de ejemplos para demostrar que el modelo de mi ley no es acertado, no es correcto, y lamentablemente no va a funcionar. Cuando digo que no va a funcionar, me refiero de vuelta a que a la mayoría le va a ir mal. No hay ninguna decisión que venga tomando este gobierno que haga que a la mayoría de los argentinos le vaya bien. Solo algunos vivos cercanos a él, que bueno, se están viendo beneficiados, porque de vuelta le estamos cobrando, le estamos aumentando el costo de los argentinos para cobrarle en dólares todo lo que consumen, y bueno, algunos están haciendo mucho más dinero que antes, produciendo lo mismo o con menores costos. Esto de los costos o de las tarifas en precios europeos, pero los salarios en niveles por ahí muy subdesarrollados, esa diferencia que se está viendo en cuanto a la gestión de este gobierno, ¿cuál va a ser el punto de inflexión, vos ves, en cuanto a esa escalada que está viendo, y también teniendo en cuenta la posición de muchas de la oposición, que a veces dicen, bueno, todavía hay que darle un poco de tiempo a que eso se traduzca en la realidad de cada persona. ¿Cómo ves esa relación también con la oposición y hasta dónde puede llegar con esta andanada de aumentos y de suba de costos sin aumentos que vayan en ese sentido con los salarios? Mira, yo creo que el modelo está muy claro. De vuelta, la valorización no es esa fantasía de que vamos a cobrar en dólares, vamos a pagar en dólares, estamos pagando, porque en vez de producir más, producimos lo mismo, pero hay cuatro vivos que ganan mucho más. Esa era toda la valorización de este tipo. ¿Y cuándo hay que decirle que vas mal? Desde el momento que vas mal. Yo te voy a decirle, mira, voy en este auto, voy a chocar contra esa pared. ¿Y cuándo le avisamos? No, esperá porque se va a avisar. No, no, avísale que está ahí, la pared ahí. Avísale ahora. O sea, ¿qué vas a estar esperando? Bueno, de esa manera, no hay ningún pronóstico de que a este modelo que está llevando adelante mi ley, con un ministro que le encanta adundarse, con el contraseo que no han funcionado, que le vaya a ir bien a la mayoría de los argentinos. Y uno lo está viendo y es la responsabilidad de cada, sobre todo cada, en este caso yo soy legislador provincial, cada uno de los que más ha elegido del pueblo, es decirle a nuestro pueblo que, bueno, que este no es el camino correcto. La salida argentina no es ni con más endeudamiento, ni con más transferencia brutal del bolsillo de las mayores argentinas, unos pocos, sino con más producción y más desarrollo. Y bueno, hacer que a todo le vaya bien es más lento, pero es la única salida para que le vaya bien a los argentinos. No vemos que esta sea una solución, al contrario, me parece que va a precarizar la industria nacional, va a achicar el mercado interno. Todo eso es recesión, desocupación, digamos, donde a muchos le va a ir muy mal, y además es cortoplacismo, porque si nosotros producimos menos, si tenemos una industria que va para atrás, que va en lo de proceso, si tenemos una capacidad de consumo que hace que el mercado interno cada vez esté más chico, bueno, no vamos a tener buenos resultados en la mayoría de los argentinos. Y de vuelta, como usted decía al comienzo, a la argentina le va bien, si a los argentinos le va bien. No, si les va mal a la mayoría de los argentinos, bien a cuatro días. ¿Y cómo, qué generó el texto que publicó Cristina Fernández de Kirchner, que muchos esperaban, ¿no?, que apareciera la palabra. Justo se había filtrado, o se había conocido una opinión de Navarro diciendo que le parecía, que a Cristina le parecía que era el más valiente, el presidente, digamos, algunas cosas que parecían ir para destacarlo en algunos temas, pero después apareció justamente el texto que generó un cimbronazo, ¿no?, en toda la política, como siempre cada vez que aparece Cristina. Adentro del peronismo, ¿cómo viste que generó eso? Era muy claro que Cristina no iba a compartir el modelo de Mirai porque su modelo complica la vida de los argentinos. Y ninguna decisión de las que ha tomado Cristina ha complicado la vida de los argentinos. Yo creo que, en mi círculo de Navarro, solo de leerlo te das cuenta que no es así. Sobre todo a los que la conocemos. Así que me parece que no hacía falta que lo escriba. Todos sabíamos el pensamiento de un gobierno que intenta resolver el problema a muy poquitos y complicar la vida de la mayoría, que pues se iba a tomar, pero me parece que igual estuvo bueno. Y es un documento integral que sirve para el análisis de lo que hay que hacer en la Argentina, donde también plantea este ojo que tampoco el modelo nuestro resolvió todos los problemas. Así que está. Yo lo recomiendo. Bueno, Darío, muchísimas gracias por estos minutos que nos diste aquí en Radio Rebelde. y bueno, te seguiremos molestando para seguir analizando lo que pasa aquí en el país. No, no es molestia, Tomás. Te mando un gran abrazo. Un gran abrazo a México Radio Rebelde y a todos los días.